Señoras y señores, ¿a quién tenemos acá? A la figura de la Argentina de este momento. ¡La Nú! ¡La Nú! ¡La Nú! ¡Es Pagani! ¡Es a Corso! ¡Es el Tano Pagani! ¡La Nú! ¡El Tano Pagani! Yo pensé que era Pagani, te lo juro por Dios. Parecía Pagani. ¡El Tano Pagani! Estoy re tranquilo. Re tranquilo. Mañana Argentina tiene un trámite con Uruguay. Voy a ver partido relajado en mi sillón. Tranquilo en tu silloncito ahí. ¿Te vas al silloncito? Sí. Mirá, ahí lo tenemos que estar en los fondos. Guarda que se va a quedar todo el programa en el sillón. Todo el programa. Lo único que digo es que si llegan a perder, que se vayan todos. ¡A la madre que nos parió! Pará, cálmese, cálmese, por favor. ¡Esto es Argentina! ¡Vamos, muero, carajo! ¿Qué van a poner la policía? Bueno, Horacio Ferrer, no se pongan así. Está, 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 está muy enojado. ¿Qué pasó? ¡No me calmo nada! ¡Esto es Argentina! ¡No vamos a ver! ¿Qué pasa con Walter Nelson? Se me ha sido perdió. ¿Estás contento, Walter Nelson? ¡Vamos, Walter Nelson! ¡Vamos, Argentina! ¡La madre que nos parió! ¡La madre que nos parió! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge!